Tupus, en esta ocasión vamos a recrear este tren Ok, a la bestia es mucho, ¿no? Ah, sí, debe haber sido Perfecto Uy, se ve perra Es que este lado no me convence, a ver Oh god, muy acertado Me falta más negro aquí Mmm, los labios Eso me va a servir más Y yo creo que para darle como más profundidad a esta cosa que no Así Ok, según yo, así puede funcionar Prueba aquí Hoy te enseño a hacer este disfraz de El Juego del Miedo Creo que necesito la nariz muy chiquita Entre más incomodidad cause, mejor esta cosa que no Ok Ay, no, bro, estoy miope Me pasa, está muy oscuro Y esto no es esto Esto está más oscuro Creo que así queda Tupus no manches, me quedó horrible Lo que quedó mal es que me sobrecargué la cara de mucho oscuro Y parecía como si estuviera sucio Así Menos es más esta vez ¿Qué más me hace falta? Es que siento que te han hecho una ¿Se ve bien? Ahora me hace parecido viejito Vamos a hacer el intento a ver si quedó A ver, me puse a ver el video de otra muchacha Y creo que ya sé cómo hacerlo ¿Qué bestia? Abortamos misión ¿Qué? Bye Abortamos misión